¡Hola! Eres ya un chico pasado de moda Con tus problemas siempre andas buscando una solución No me seas, tú tan frustrado, esas cosas ya son pasado Creo que no tienes solución Los bares que te gustan ya han cerrado, ya no existen, proletariado Deja de pensar en revolución Si te fijas, ¿cómo no vas a pasar? Eres ya un chico pasado de moda No sé a qué esperas, tus melenas son frutos del ayer Los bares que te gustan ya han cerrado, ya no existen, proletariado Deja de pensar en revolución Y te fijas, ¿cómo no vas a pasar? No sé a qué esperas, tus melenas son frutos del ayer Los bares que te gustan ya han cerrado, ya no existen, proletariado Deja de pensar en revolución Si te fijas, si te fijas, ¿cómo no vas a pasar? Eres ya un chico pasado de moda No sé a qué esperas, tus melenas son frutos del ayer Son frutos del ayer Eres 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 frutos del ayer